El Departamento de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático del Banco se crea hace cerca de tres años en el Banco Interamericano de Desarrollo como la respuesta institucional a no sólo la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como Agenda de Desarrollo hacia el 2030, sino también siguiendo las prioridades del Acuerdo de París, del Acuerdo de Hábitat que tuvimos en Quito, que define todo lo que va a ser la Agenda Urbana para los próximos 20 años, y de toda la Agenda de Biodiversidad, que también tuvimos una reunión muy importante en México y que poco a poco está mostrando la importancia que tiene la biodiversidad en los sectores prioritarios de la región. Como ustedes saben, América Latina tiene más del 40% de la biodiversidad del mundo, pero al mismo tiempo es una región, tanto América Latina como el Caribe, muy urbanizada, cada vez con más ciudades, pero al mismo tiempo con un gran desafío en la parte rural y muy vulnerable a los impactos del cambio climático. Por ello, este es un departamento que tiene un enfoque de sostenibilidad en el territorio. Tenemos un grupo de desarrollo urbano para ver desde el punto de vista territorial cómo crear mejores ciudades, cómo poder tener la sostenibilidad como un eje transversal en el desarrollo de la ciudad y de la región. Un área de desarrollo rural, con los temas también de recursos naturales, que busca también tener esa visión territorial de lo rural. El grupo de cambio climático, que es un grupo que trabaja con toda la parte pública del banco para poder incorporar variables de cambio climático en el sector energía, en el sector transporte, en el sector agua y en otras áreas del banco. Y hemos creado unos grupos transversales dentro del departamento para ver el tema de infraestructura sostenible, para ver el tema de capital natural y biodiversidad y el tema de desastres naturales y resiliencia. La señal que quiero darles es que este es un departamento en donde la transversalidad y la diferencia de backgrounds, acompañada con la diversidad no solo biológica de la región, sino diversidad cultural, es fundamental para lo que queremos traducir en la región. De nuevo, cercanía con el cliente, vamos a buscar candidatos, no solo con expertise en estas áreas, sino que entiendan muy bien cómo trabajar con un gobierno, cómo trabajar muy bien con una ciudad, y sobre todo que nos ayuden a acercar cada vez más las prioridades de nuestra región a que el banco pueda aportar soluciones. Si estás interesada o interesado en aportar y aprender en el tema de sostenibilidad en América Latina y el Caribe, el sitio para estar es el Banco Interamericano de Desarrollo. Te esperamos.